Cruz Roja salvadoreña impartió un curso avanzado de acciones anticipatorias a los técnicos de proyectos, personal administrativo y voluntarios de todas sus sedes a lo largo y ancho del país. Esto para preparar sus habilidades de respuesta ante cualquier desastre natural que pueda presentarse en este invierno 2023. Ese taller de acciones anticipadas no funciona como sociedad nacional para poder realizar el plan de acción temprana, que esto va a permitir realizar acciones antes de que un evento ocurra dentro de El Salvador. A través de esta iniciativa se desarrollarán diversas actividades en beneficio de las comunidades más vulnerables. Dentro de estas acciones anticipadas que se podrán realizar dentro del marco del plan de acción temprana podrían estar como el proposicionamiento de kit de higiene en las zonas donde ya se tiene conocimiento que podrían ser las más afectadas del país y también podría funcionar como entrega de efectivo previo a la hora de la ocurrencia de un desastre a las familias que podrían ellos utilizarlo para realizar reparaciones básicas y necesarias en el caso de un desastre que pudiera generarse en la zona de afectación. Este proyecto es patrocinado por Cruz Roja Alemana y la Federación Internacional de la Cruz Roja. Su alcance ha llegado a varios países de todo el mundo. Típicamente las acciones anticipatorias que incluyen los planes de acción temprana suelen ser acciones para poder mitigar el impacto en medios de vida, en el impacto en las afectaciones en la salud humana o el impacto en el acceso a agua segura. Con este fortalecimiento la organización busca construir procesos cada vez más inmediatos para la atención de quienes lo necesitan. Damaris Gómez, TCS Noticias.